Raiza Moreno, Presidenta del Instituto de Atención Integral a la Mujer y la Familia del municipio Girardot. Bueno, con el propósito de dar atención en salud y también atender la parte de prevención en salud de toda la población del municipio Girardot, estamos el día de hoy realizando esta jornada de salud integral en las instalaciones de la sede del IAINFO en las Fuerzas Aéreas, con un programa atendido por médicos, dos odontólogos, un médico nutricionista apoyándonos por el Hospital de los Amanes, médicos de atención integral, también contamos con el apoyo de laboratorios como Colme, Vivas, Laboratorio ProSalud, todos ellos prestándonos el apoyo el día de hoy para atender a toda esta población de acá del municipio Girardot. Tenemos un aproximado para atender alrededor de 200 personas el día de hoy. Quiero aclarar, todas estas jornadas las venimos realizando desde hace ya varios días, sobre todo atendiendo a la población de los que están en calidad de refugiados, sobre todo en el cuartel Pais, y vamos a seguir también atendiendo al resto de los refugios y de la población que se encuentran en esta contingencia en el municipio. La semana próxima, si Dios quiere, estaremos atendiendo el refugio en la unidad de creación El Viñedo, a las 96 familias que se encuentran allí. Y estas actividades, estos operativos, vamos a continuar realizándolos a nivel de trimestralmente aquí en nuestras sedes, y tenemos la invitación a la comunidad que necesite, la escuela que requiera de atención o de charlas, también de parte de nutricionistas, podemos atenderlo, podemos trasladarnos hasta allá. Solamente estamos esperando por la invitación de todos ustedes. Gracias.